¿Cómo se celebra el Día Mundial del Corazón? Sí, estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, que en realidad fue ayer, 29, pero también se celebra toda la semana en realidad. Así que estamos aprovechando de hacer esta actividad para concientizar sobre el cuidado del corazón que tiene que ver con todas las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol alto, todo lo que tiene que ver con... Bueno, y se están acercando algunos vecinos, por suerte, ¿no? Sí, bastante gente se acercó y se está tomando la presión, pesando, midiendo, así que se están tomando todos esos datos para tener también... Está bueno tener esos datos y saber cómo se encuentra la población en general, la salud. Bueno, y si hablamos de recomendaciones, ¿cuáles serían precisamente? Nosotros, bueno, hoy estamos acompañando la jornada que fue realizada por los chicos de atención primaria, primer nivel de atención, desde enfermería, como en segundo nivel de atención, estamos acompañando esta actividad. Más que nada, también uniéndonos a la prevención. Se estuvo repitiendo durante toda la mañana, desde que iniciamos la jornada, bajar el consumo de sal, realizar actividades físicas, dejar de fumar, disminuir el consumo de tabaco, declarar ambientes libres de humo, de tabaco sobre todo. Nadie cuesta esto, ¿no? Que la gente tome conciencia. Sí, cuesta bastante, lo que tiene que ver con la alimentación más que nada, porque, bueno, es difícil cambiar los hábitos. Entonces, por ahí cuesta que la gente consuma menos sal, que se cuide de las grasas, todo lo que tiene que ver con la alimentación en general cuesta bastante. Pero, bueno, por ahí la gente toma más conciencia cuando tiene una enfermedad. Y, bueno, la idea es que no se llegue a eso, que se prevenga. Y, bueno, más que lo que tiene que ver con todo lo cardiovascular, que es bastante peligroso, la idea es que se tome conciencia de que hay que cuidarse y prevenir. Como decía ella, ser más activa física, cuidarse con la comida, reducir el consumo de sal, bueno, todo lo que tenga que ver con la salud en general está bueno que se haga antes de tener la enfermedad. Y de esa manera se previene mucho, muchas enfermedades. ¿Vamos a seguir un rato más? Sí, sí, nos vamos a quedar un rato más, así se siga secando gente. Pero, bueno, más que nada vinieron a la mañana seguramente. Se aprovechó bastante la jornada. Gracias, ¿eh? Así que, bueno, gracias a ustedes por estar.